Carlos, tenemos nuevas noticias de la quiebra de Banco de Lorinoco NB, BDO. Sí, sí, cómo no, es el factor integrante entre el grupo financiero BOD que tiene o tiene el proceso de quiebra que hemos siempre anunciado y ahora está publicando una convocatoria para unas reuniones en la ciudad, en Curazado en Willstein, en la capital en los tribunales en el cual es importante resaltar la fecha de prevención del registro de la deuda de cada quien. En efecto, seguramente si usted es afectado o es víctima en este caso habrá recibido una convocatoria como esta. ¿En qué sentido? Si la recibió directamente porque tiene ya sus acreencias debidamente acreditadas en la quiebra o le llegó por las redes como le llegó a muchas de las personas. ¿Qué dice esta convocatoria? Principalmente que va a haber una reunión de acreedores el día once de diciembre allá en Curazado a las diez y media horas de la mañana pero para ello es importante que antes del veintidós o hasta el veintidós de noviembre presenten sus acreencias. Sí, es sorprendente pero una inmensa cantidad de tenedores de depósitos retenidos por motivo de la quiebra en Curazado no hayan registrado ante la sindicatura que maneja ahorita la quiebra el monte y cualidad etcétera de acreedor en la quiebra del banco de no tenerla va a salir definitivamente de esto y su recurso será por otra vía por la vía contenciosa que llaman Venezuela donde podrá optar a ella. Importante que lo mencionas porque como hemos mantenido no son excluyentes estas reclamaciones y hemos determinado hemos analizado las distintas situaciones y los supuestos hechos y hay varias digamos varios renglones generales usted que está viendo este video o conoce a alguien ubíquese en las distintas que vamos a exponer vamos a desarrollar una por una Carlos los que presentaron su acreencia depósito o inversiones mediante representantes en la quiebra es muy posible que muchos de ustedes a través de su abogado o a través de ANAUCO que eso es la gestión inicial en todo este registro haya sido presentada lo más importante es que usted tenga la respuesta del banco diciendo que efectivamente quedó registrado provisionalmente su acreencia contra la quiebra en el banco el curasado de no tenerla hay que exigirla inmediatamente y de no haber hecho el procedimiento con muchísima más razón antes del 22 el segundo de los grupos que hemos visto son aquellos que tienen que la presentaron directamente es decir que este a pesar de que tengan representantes o no quienes escribieron fueron el depositante de manera principal entonces ahí vemos el primero de los grupos de esta subsección que son aquellos que tienen representantes fuera de la quiebra que son muchos de los casos de ANAUCO que tienes un representante como en efecto es ANAUCO pero la inscripción la hicieron personalmente que pudiéramos hablar con esta persona bueno que tengan a la mano siempre el correo fundamental que resume todo que es la respuesta del banco diciendo que efectivamente ha quedado usted registrado dentro de las creencias contra el banco y la quiebra eso es fundamental ese documento ahí nos lleva entonces a este otro subgrupo que son aquellos que no tienen representantes es decir que están directamente allí y les llegó este correo con más razón tienen que con carácter perentorio de urgencia presentar la documentación ante el banco ante el banco en la quiebra es decir el orinoco ONV haciéndose valer su cualidad de acreedor interesante también aquí es si usted puede viajar a Curazado ideal o si puede otorgarle poder a algún abogado aquí en Venezuela que vaya a ir o allá perfecto eso nos lleva entonces ahora a este tercer grupo que son aquellos que no han presentado la calificación en la quiebra esos son expresamente lo que tienen un plazo perentorio antes del 22 de noviembre es decir dentro de unos pocos días se vence para siempre el plazo de registro ante la quiebra del NB del orinoco NB es fundamental sin eso no se puede pasar a la segunda instancia que ya es dentro del tribunal para determinar el monto definitivo de la quiebra y los activos que hay para enfrentar aquí de estos que no nuevamente insistimos que no han presentado la calificación hemos observado otros subgrupos entre ellos unas personas que firmaron no vamos a entrar en detalles si los obligaron a firmar o no unos muy conocidos y hemos hablado mandatos para que sus acreencias sus haberes fuesen trasladados a lo que es el BOI que es en Antigua y Barbuda que podremos decirle a estas personas sobre esa persona evidentemente están dependiendo lo que decida en este juicio es decir la voluntad de la mayoría de acreedores que pudieran convenir en ese memorándum de entendimiento que debe surgir habrá un gran grupo que suscribió mandato para que sus haberes sean trasladados al BOI van en Antigua y Barbuda por supuesto hay que recordar y se lo recordaba se lo recordamos el síndico que ese traslado de dinero perdón ese mandato de enviar a Antigua tiene que estar acompañado con los recursos que los sustentan y recordemos que hay una situación material que es que estas personas hablemos de cien dólares mil dólares la cantidad que sea supuestamente están en Antigua pero si usted no dispone de ellas tampoco los tienen aquí usted perfectamente puede de revocar esos mandatos y presentar un este una su acreencia en el BDO así es en todo caso es conveniente que se tenga en cuenta y repito los plazos que está otorgando por última vez la sindicatura que es el 22 de noviembre para el registro de la acreencia si usted está en esta situación que firmó los mandatos y está analizando su revocatoria o no si usted está asistido a un abogado lo ha acompañado en esto hable con él converse con él dígale a sus abogados si quieren que nos llamen a nosotros nosotros hemos colaborado hemos trabajado conjuntamente con profesionales del derecho que asisten y representan a otras partes porque esto es una causa incluso mayor a la determinación de responsabilidad mercantil en la quiebra esto va mucho más allá y esa es la visión que nosotros estamos haciendo es bueno recordar que esta es una acción que es concurrente con la acción que se lleva ante el tribunal supremo de justicia aquí en venezuela esto si le pagan todo excelente pero si queda algo por cobrar usted lo cobrará a través del proceso legal que se está llevándole el tribunal el boy bank el aurinoco nb son parte de un grupo financiero cuya hermana mayor era el bode en caracas el bode el banco occidental de descuento en el cual se llevaban todas las gestiones administrativas donde se realizaban todas las operaciones de depósito y venta y en consecuencia está ya calificado como grupo financiero vamos demandando como saben al bode vamos demandando como saben a carteras de inversiones de venezuela y vamos demandando a su accionista principal que es víctor jesús jose jesús vargas y la uquí importante aquí tener claro y por supuesto cualquier información pueden ahondar en nuestras en nuestras distintas cápsulas pero aquí lo importante es esto transciende y vamos a insistir a la responsabilidad contractual que pueda derivarse de estos productos financieros en el caso específico la demanda en venezuela es por hecho ilícito ok el del fraude civil que hemos hablado suficientemente incluso nuestra demanda es abierta para que la gente la pueda ver esto nos lleva a el otro grupo personas que tienen acreencias en vdo y no han presentado ni en ni en curazado ni en venezuela bueno yo creo que este sería el grupo más débil pero eso te daría respuesta también porque hecho que no entendemos ante un monto mínimo declarado por el propio síndico superior a 1200 millones de dólares nos consta más o menos que no hay más allá de 450 millones en reclamación quiénes son los titulares del resto por qué no aparecen dónde están localizados importante porque ya tenemos más de un año y dos meses un año y tres meses en esto nos hemos reunido con gran cantidad de personas muchos nosotros asesoramos y directamente han hecho sus gestiones otros lo han hecho a través de nuestros servicios pero hay otras personas que como que están esperando no sé qué y el ese no sé qué y ese momento está llegando por ambos lados tanto por el de la demanda en venezuela como por esta señores por favor esta entendamos que esto trasciende la cantidad de cada una de las personas les deben esto es un grupo este esto es una acción de un interés de verdad colectivo esto es un tema que será estudiado ubiquen a sus abogados si somos nosotros perfectos presenten sus reclamaciones de vida su su manifestación de hacer valer su acreencia es así que no no hay mucho más que decir ponemos nuestros correos nuestros números en efecto y aquí tenemos digamos ya las últimas que vamos a hablar la última lámina sobre estas distintas operaciones que son aquellos que tienen acreencias encurazados y no han reclamado y eso nos lleva también a esto que habíamos acabado de de concluir por favor estos son los momentos son los días en los cuales usted tiene que buscar vaya sacando este digitalizando sus cartas sus estados de cuenta y les vamos a hacer llegar a algo muy importante pero esto nos lleva a otros casos aquel de que tenían los trámites te acuerdas que teníamos unos cuantos casos bien interesantes que están como una especie de limbo que le dijeron que iban a pasarle sus haberes a a Banco de los Linoco y nunca llegaron a darles el dinero o sea digamos la certificación de que estuvieran allá pero no lo tienen aquí obviamente ahí tendríamos que utilizarlo analizarlo puntualmente por la complejidad hay algunos casos inclusive de personas que se han acercado a hablar con nosotros que recogieron todos los distintos bonos que tenían en custodio en otros bancos de la plaza aquí en Caracas y se los entregaron el BOD el BOD los remite a uno de sus bancos del Caribe y ahora no están no aparecen ni aquí ni allá es importante porque ya eso conllevaría otras responsabilidades distintas a las propias de la quiebra de que le den el dinero si usted tiene una inversión y se la dio alguien como custodio y ese custodio se desapareció y los bonos se desaparecieron eso tiene también una serie de responsabilidades muy graves claro son trazas financieras que no es tan complicado la gestión para la localización y por supuesto las responsabilidades sobre el fraude civil que de ahí se genera y la posterioridad que pudiera darse yo sí quería aprovechar ya esta parte final de esta lámina porque te voy a mencionar algo después el tema que hay este esa audiencia esa convocatoria esa reunión va a ser en inglés y en holandés poca gente conocemos que hable holandés tú sí conoces que pudieran bueno yo conozco una persona que es mi hija pero no está aquí bueno el hecho es que esa reunión va a ser en inglés si usted o sus abogados van a asistir tengan este tengan en cuenta esto estoy coordinando para asistir en esto yo también no obstante eso hay que tener en cuenta I have a message for all of the creditors that are going to be in Curaçao we'll be there we are talking with other lawyers or other attorneys to take this case this bankruptcy case really seriously I believe this is really important not only for the case specifically but the financial the banking system in Venezuela in general este era un mensaje que yo estaba dando haciendo saber que vamos a llevar este caso en el sentido de más allá de la operación eminentemente financiera bancaria porque aquí hay otros derechos ya conculcados bueno Carlos y te había dicho que tenía algo especial que te quería mencionar esto es correcto esto no es que sea al margen pero sí quería hacer mención a esto te acuerdas que te comenté y les hemos comentado a las personas que nos ven que hemos sido contactados para elaborar algunos casos importantes sobre lo que es la situación financiera de los bonos en Venezuela en general y a mí me llegan por ejemplo estas noticias mira que reciente es 31 de octubre de 2023 que PDV que es PDV esa insurance company que era digamos una compañía está en liquidación y el liquidador está demandando a Venezuela por los bonos esa sería una actuación por lo menos que debería ser el propio síndico y no lo está haciendo entonces vemos como esta quiebra conlleva a otros temas que no hay va a valer la pena aquí señalarlo que esto viene un poco en el lado de esos más o menos 160 mil millones de dólares que tiene Venezuela en deuda externa y que tiene 90 en default y aquí tenemos por ejemplo otra noticia esto me llega de una de un portal en el cual uno puede revisar las causas ajenas yo estoy metido mucho en la tema del expediente digital y mira como tenemos esta es una compañía que se llama Multisuma Investment y otra persona que está allí es otra persona que están demandando a la República de Venezuela independientemente a que tarde lo que tenga que tardar un juicio el liquidador si tenía si había posiciones tienes que demandar tienes que exigirlas y vemos que no aparece ninguno de los 12 informes que hemos visto eso es correcto entonces esos son elementos que van a presentarse en el Tribunal de la Quiebra porque esas son acreencias porque siguen diciendo que no están esos papeles eso lo va tenemos que hacer valer en el Tribunal de la Quiebra así es por eso que tenemos que estar allá y ustedes si tienen bonos si tienen posiciones si tienen busquen sus abogados aquí está el correo de Carlos van a recibir dos enlaces también conjuntamente lo pondremos aquí uno de ellos es para una carta a poder en caso de que quieran que los asistamos nosotros exacto y el otro es para un formulario que iremos llevando para presentar esa información a la Junta de Acredores nuevamente aquí quedamos este atentos de este caso que yo creo que debe ser atendido en estos momentos con la seriedad que amerita y no quedarse nada más en sus partes así eso iba ya no hay más tiempo pues ya los plazos están dados ya los dados están lanzando a la mesa y mi recomendación con nosotros con sus asesores particulares usted mismo asuma asuma porque hay que asumir es decir no se pueden seguir por por diversas razones sin reclamar lo que es debido y reclamar más allá de la parte monetaria en eso nos estamos descargando claro y también recordar que todas estas actuaciones encurazados van a formar parte de todo lo que se está señalando aquí en el tribunal por fraude civil u otra jurisdicción que pudiera corresponder como en efecto ya se están adelantando trámites quedamos en contacto ya